¿Qué es la plataforma de Berrituz? En Berrituz pretendemos dar a conocer diferentes experiencias que se han llevado a cabo, diferentes instrumentos que tenemos para poder compartir este conocimiento e impulsar esta colaboración. Y precisamente con este propósito de compartir nuestras experiencias y conocimientos celebramos estos encuentros anuales en torno a diferentes innovaciones y nuevos modelos de atención domiciliaria. En este caso, tienen el programa a su disposición, por lo tanto, no me voy a extender en dar más explicaciones. Tendremos una primera conferencia donde se presentarán y mencionarán una serie de pinceladas de carácter internacional y a continuación tendremos un amplio espacio para conocer diferentes experiencias desde diferentes lugares, tanto de la península como de Iparuskal Herria. Antes de comenzar, me gustaría hacer una serie de comentarios u observaciones. Se grabarán estas jornadas, este encuentro, estarán a su disposición en YouTube. Se pueden escuchar tanto en euskera como en castellano. Tienen para ello dos links y en el chat también tienen la indicación para poder acceder a la emisión en otro idioma. También tenemos el chat de YouTube para poder plantear preguntas para nuestros invitados e invitadas que les transmitiremos y se las transmitiremos después de que realicen sus intervenciones de aproximadamente 20 minutos. En caso de que no tuviéramos tiempo para plantear todas las preguntas, tendremos también al final de la sesión media hora para debate y preguntas. Sería cuando aprovecharíamos para plantear preguntas que hayan podido quedar sin responder. En la convocatoria de hoy esperamos satisfacer el interés de todas las personas que se han inscrito y estoy convencida de que aprenderemos muchísimo, sin duda. Sigue en castellano. Información e investigación social, SIS, que nos ofrecerá una panorámica sobre las fórmulas de gestión de los servicios de atención domiciliaria que se están dando en el entorno europeo y nos hablará de sus características principales. Gracias. 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 Muchas gracias. Arantxa, mi intervención pretende abordar o plantear un marco más general en torno a tendencias e innovaciones que podemos ver en otros países europeos dentro de la atención a domicilio. También destacar qué serie de cambios, innovaciones, tendencias estamos observando. Ahí pondré el foco y a partir de ahí también plantearé en qué puntos podemos ver, qué podemos reflexionar en nuestro contexto, tanto a nivel de País Vasco como en otros lugares también. Nos centraremos en qué planteamientos nos parecen interesantes para reflexionar y también, por supuesto, para debatir. Va a continuar en castellano con la presentación. Lo que va a consistir esta ponencia introductoria es un poco describir los modelos de prestación del servicio de asistencia domiciliaria que existen en algunos países de nuestro entorno. Sobre todo nos vamos a centrar en Francia, en Alemania, también en el Reino Unido y particularmente en Escocia, en Suecia y en Holanda. La idea es intentar o lo que hemos intentado es identificar las tendencias y las innovaciones y las buenas prácticas que se están desarrollando en esos países. Muchas de ellas además están relacionadas entre sí, pero creemos que se pueden identificar algunas. En algunos casos son tendencias que no necesariamente son buenas prácticas, sino son cosas que están ocurriendo, que están haciendo que cambie la forma de atender a las personas dependientes de sus profesionales. Pero la mayor parte de los cambios o las tendencias que hemos identificado entendemos que son innovaciones, que son buenas prácticas, que son elementos que se podían aprender de ellos y aplicar tanto en Euskadi como en otras comunidades autónomas. Y también, como decía en Euskera, la parte final de la ponencia también lo que quiere es ayudar a reflexionar sobre los elementos clave sobre los que tenemos que pensar en relación a la reorientación del servicio de atención domiciliaria y del conjunto de atención domiciliaria y del conjunto de los apoyos a las personas dependientes, personas mayores en su auxilio. Y también creo que es lo primero y lo más importante también decir es que lo que vamos a contar hoy viene fundamentalmente de dos trabajos que hemos hecho. Un trabajo para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que tenía como finalidad contribuir a la reorientación del modelo de atención domiciliaria en Vitoria. Y otro también, otro trabajo que hemos hecho para la Diputación de Barcelona. Y en los dos, aunque los trabajos han sido diferentes, hemos intentado centrarnos en esa idea de identificar innovaciones y buenas prácticas. Y por último, antes de empezar con esas tendencias, también deciros que muchas de las buenas prácticas o de las innovaciones que hemos identificado pues están hoy en este seminario. La razón por la que hemos invitado al Ayuntamiento de Vitoria, a la Junta de Castilla y León, a la Fundación Matía, también a la Mancomunidad de Municipios de Iparralde, es que de alguna manera nos pueden explicar en la práctica algunas de estas tendencias, cómo se han desarrollado por una parte en la práctica y por otra parte en entornos muy cercanos a Euskadi. Bien, pues empezando, la primera de las tendencias que a mí me parece que es importante poner de manifiesto y que es importante destacar. Y de alguna manera creo que le podemos llamar la importancia de la libre elección. Y yo creo que un cambio importante que se ha dado en casi todos los países en los últimos años o en muchos países es la insistencia y la búsqueda de herramientas para que las personas usuarias puedan elegir la entidad proveedora de los servicios. Y que haya una mayor capacidad de elección, no solo de la prestación que utilizan o del servicio que utilizan, sino también de quién es la entidad o la empresa o la persona que va a prestarles los servicios de atención domiciliaria. Es libertad de acción tanto a la hora de determinar el paquete de atención como libertad de elección a la hora de elegir la empresa o la persona que va a prestar los servicios. Yo creo que este interés por la libre elección viene de dos razones muy diferentes. Por una parte la idea de la personalización, la idea de la flexibilidad, la idea de eliminar las rigideces, la idea de la proximidad. Y viene también mucho del ámbito de la discapacidad, que insiste en que son las propias personas las que tienen que elegir quién les cuida y cómo les cuidan, o quién les presta servicios y cómo, pero también una lógica más mercantil en la que se entiende, con razón o sin ella, pero se entiende que la competencia entre proveedores genera más calidad, genera reducción de costes, etc. Entonces, entre esas dos lógicas, que son diferentes, se ha ido imponiendo en muchos países la idea de que no se accede al servicio mediante un servicio que los ayuntamientos o las administraciones han contratado, sino que se accede al servicio mediante prestaciones económicas que permiten que las personas con financiación pública puedan acceder a esos servicios. El modelo de la APA, la Alocación Personalista de Autonomía en Francia, que después Jean-Jacques nos explicará, consiste fundamentalmente en eso. El modelo del seguro de dependencia de Alemania son dos países importantes, Francia y Alemania. Tanto el acceso a los centros residenciales como el acceso a la atención domiciliaria funciona mediante prestaciones económicas. Todo el desarrollo de los presupuestos personales en Holanda o en el Reino Unido también descansa en esa lógica de las prestaciones económicas. La propia prestación de asistencia personal en Guipúzcoa no es otra cosa que haber desarrollado ese modelo de prestación económica para acceder a un cuidador contratado en el mercado con sus ventajas y sus desventajas. O la propia utilización de la prestación vinculada al servicio para el servicio de atención domiciliaria, que es una cosa relativamente poco conocida en Euskadi, pero que en algunas comunidades empieza a tener un peso mayor. Y yo creo que hay que decir también que incluso en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, donde la idea de una prestación económica es más rara y no es tan habitual, pero la idea de la libre elección es también importante en el sentido que en países como Suecia o Dinamarca, los ayuntamientos están obligados a ofrecer más de una entidad, más de una opción, más de una o dos entidades diferentes, de forma que las personas usuarias puedan elegir no tanto una prestación y, digamos, comprar con la prestación un servicio en el mercado, pero sí decir al ayuntamiento quiero que el servicio me lo preste esta empresa y no esta otra, dentro de las que el ayuntamiento ha acreditado o contratado previamente. Entonces, la idea del fomento de la libre elección, que también se plantea en el ámbito de la sanidad o de la educación y en cada ámbito tiene sus riesgos y sus ventajas, pues es importante, es discutida también. Yo creo que la idea del acceso al servicio mediante prestaciones económicas es discutida, es criticada, tiene sus pros, tiene sus contras, pero yo creo que es una tendencia evidente. La segunda tendencia a la que yo creo que hay que darle importancia es el papel creciente de los proveedores privados, de las entidades privadas, con y sin fin de lucro en la provisión de la atención domiciliaria. Y eso también está pasando no solamente en España, sino en todos los países. Es verdad que la participación de empresas o entidades privadas es muy diferente. En Alemania, por ejemplo, el mercado, digamos, de la asistencia domiciliaria se reparte casi a partes iguales entre entidades con fin de lucro y entidades sin fin de lucro. Por ejemplo, Alemania es un país donde las entidades sin fin de lucro no solamente intervienen en el ámbito residencial, sino que intervienen también y mucho en el ámbito domiciliario. En el Reino Unido, en Escocia, por ejemplo, el 42% de las horas de atención prestadas las prestan entidades públicas y el 45% entidades privadas con fin de lucro y el tercer sector sin fin de lucro no tiene esa participación. Igual Jean-Jacques después nos explicará, por ejemplo, cómo es el modelo en Francia. Lo que sí me parece, cuando hablamos de proveedores privados y de competencia en el mercado, porque en realidad muchas veces hablamos de eso, es que en algunos países las entidades públicas también compiten. En algunos casos, en la propia Francia, pero también en Suecia o Dinamarca, las personas, cuando eligen, pueden optar entre un servicio público o uno privado, siempre que en su territorio haya plazas o servicios disponibles, pero a veces son las propias entidades públicas las que compiten en el mercado y las personas pueden elegir a una entidad de titularidad o dependiente de un centro público, pero también pueden elegir a una entidad dependiente de un centro privado. Y al mismo tiempo creo que también hay que insistir, aquí explicamos muy rápidamente las distintas posibilidades, pero igual requeriría mayor desarrollo, que ha habido comunidades autónomas, incluso ayuntamientos y países, en los que se ha apostado también, aunque no creo que sea una tendencia muy generalizada, por crear entidades con participación pública, entidades de la propia Comunidad Foral de Navarra lo hizo, entidades de propiedad pública con distintas fórmulas para la provisión de la atención domiciliaria. En Cataluña, por ejemplo, se han desarrollado algunas experiencias de este tipo. Y luego también hay otra línea de trabajo relacionada con esto que tiene mucho interés, que es el desarrollo de fórmulas alternativas de contratación de la atención domiciliaria, bien sea mediante cláusulas sociales, bien sea en algunos lugares mediante los conciertos sociales, bien sea mediante fórmulas de pago por resultados en los que los ayuntamientos no solamente pagan por una serie de horas de atención, sino que pagan también porque esas entidades hayan alcanzado unos resultados determinados, pero la forma en la que se contrata el SAT y, de hecho, la capacidad que tienen las administraciones para, de alguna manera, definir un mercado de proveedores que no sean las empresas que quieren presentarse, sino que, de alguna manera, desde la administración se intente que haya un mercado de proveedores determinado, más próximo, más cercano, más en raíz de un territorio, con valores de otro tipo. Esas son también acciones o medidas que se han ido desarrollando en distintos países. Una tercera tendencia que yo creo que también es importante decir que está ocurriendo es la focalización en las personas con más necesidades y, sobre todo, en los cuidados personales. Lo que vemos que ha ocurrido, sobre todo en países que tenían tasas de cobertura muy altas, es que han ido reduciendo esas tasas de cobertura y centrándose en las personas que tienen necesidades más complejas, que, de alguna manera, en la práctica quiere decir ir relegando los objetivos preventivos del servicio. Y no solamente focalizarse en las personas con situaciones de dependencia más severa, sino también focalizarse en los cuidados personales. Y de la forma que lo que es la atención doméstica, muchas veces, o no entra en el catálogo del servicio público, o si entra en ese catálogo, se financia de otra manera. Entonces, hay países todavía donde no se distingue y las personas usuarias del SAT pueden recibir tanto cuidados personales como lo que entendemos como atención doméstica, pero cada vez más, más países, de alguna manera, centran la atención domiciliaria en los cuidados personales y no tanto en la atención doméstica. Y si ofrecen la atención doméstica, lo hacen más desde una lógica de asistencia social y desde una lógica más selectiva en el sentido de a personas que no tienen recursos económicos suficientes. También creo que hay otro elemento importante, que es el desarrollo de herramientas cada vez más complejas y más sofisticadas y más útiles de estratificación de los usuarios y de evaluación de necesidades y de seguimiento de las personas usuarias con herramientas que están especialmente diseñadas para el entorno comunitario. En el entorno residencial, esas escalas de valoración y esos programas y herramientas de valoración de las necesidades y de control de la situación de las personas son relativamente habituales, pero cada vez más, Interray, etcétera, etcétera, van desarrollando herramientas y escalas homogéneas, suficientemente validadas y contrastadas, que están diseñadas para utilizarse en los entornos domiciliarios y comunitarios. Y eso permite estratificar mejor a los usuarios, permite identificar mejor las necesidades, permite también evaluar mejor la situación de las personas, incluso permite evaluar mejor el impacto de los programas. Y junto a este cambio de focalización, creo que también se puede decir que en muchos casos los objetivos más preventivos del SAT, que se le encomiendan o de alguna manera se le encargan a otros servicios o a otros dispositivos más baratos. Podríamos hablar, por ejemplo, de las visitas domiciliarias anuales, que en algunos países son obligatorias para los ayuntamientos, la atención diurna, los programas de promoción de la autonomía, pero muchas veces esa idea de que el SAT tiene que servir para la prevención pues se pone un poco en cuestión y los objetivos más preventivos se cumplen mediante otros programas. Una cuarta tendencia, por llamarle de alguna manera, nosotros le hemos englobado las ideas de autogestión y territorialización. Por una parte es verdad que en lo que se refiere al personal muchas veces se habla de desprofesionalización y aquí una palabra un poco fea que es taylorización en el sentido de diseñar el SAT como una gran fábrica en la que solamente se tienen en cuenta las horas, las tareas, los minutos, los desplazamientos y no solamente esa forma de organizar el SAT de una manera como una gran fábrica, sino también una desprofesionalización en el sentido de que no solamente España o Italia, pero también países como Alemania han tendido mucho a que los servicios en el domicilio, en realidad el verdadero SAT se ha prestado, el SAT más habitual se ha prestado por cuidadoras que no tienen ni los contratos ni las condiciones laborales ni las cualificaciones suficientes. Frente a esas tendencias de desprofesionalización que son muy evidentes, en algunos lugares se han desarrollado modelos que están, por una parte, más orientados a reforzar la dimensión territorial, comunitaria, de proximidad del servicio y al mismo tiempo a fomentar un empoderamiento, una capacidad de autogestión mayor de las personas, de las profesionales. Todos hemos oído hablar del modelo Bulsor-Holandrés, pero también las superislas sociales de Barcelona, que después hablaremos de ellas, creo que son un buen ejemplo de este tipo de enfoques. Los equipos de bienestar o las microempresas comunitarias británicas, también hay un movimiento al que llaman Radical Home Care, sellado así como atención domiciliaria radical. Todos ellos, ¿qué tienen en común? Pues mayores posibilidades de personalización de la atención, en grupos más pequeños, mayor proximidad y un anclaje territorial en áreas pequeñas, la utilización de recursos comunitarios, el empoderamiento y la autogestión de las profesionales y también un énfasis mayor en las fortalezas y no en los déficits de las personas atendidas. Sí se viene observando, aunque no es una tendencia muy generalizada, esta idea de trabajar en entornos más pequeños, en equipos profesionales más pequeños, con más capacidad de gestión de las personas profesionales y dando mayores posibilidades de personalización. Pero después, pues, Marta, del Ayuntamiento de Barcelona, nos explicará cómo se ha llevado esto a la práctica en Barcelona. Otra tendencia que yo creo que es también muy común a muchos países es la de la complementariedad y la de la diversificación. Por una parte, cada vez vemos que frente a un catálogo muy pequeño, muy rígido, muy establecido y muy cerrado y muy poco complementario, como puede ser el catálogo que tenemos hoy en el ámbito de la ley de dependencia, lo que se busca en muchos países son la posibilidad de articular paquetes de apoyo en el domicilio que sean más amplios, sobre todo más diversificados y más complementarios entre sí, de forma que se puedan fomentar transiciones mucho más ágiles entre un servicio y otro y paquetes de cuidados mucho más flexibles. En ese sentido, por ejemplo, el modelo alemán, el seguro de dependencia alemán, pues, permite muchísimas posibilidades de combinar servicios de muchos tipos, medio SAT y medio centro de día, cuando hay servicios de respiro, pues, cambian unas facilidades de diversificar y de complementar paquetes más amplios que creo que en nuestro entorno no son suficientemente aprovechados. Entonces, ahí vemos como tres grandes líneas. Por una parte, el desarrollo de servicios adicionales al SAT. Las comidas a domicilio, podría ser el ejemplo más evidente y no es precisamente una innovación, pero hay ayuntamientos y países donde de las comidas a domicilio y de todo lo relacionado con la alimentación se han hecho programas muy interesantes. Obviamente, la teleasistencia y las adaptaciones y las ayudas técnicas, acompañamiento personal, atención diurna, servicios de respiro para personas cuidadoras. Intentar enriquecer el SAT mediante estos servicios adicionales creo que es una tendencia interesante que es obvia, pero que no está tan desarrollada en nuestro entorno. Otra idea no es solamente servicios adicionales, sino la idea de diversificar el SAT con SAT nocturnos, atención domiciliaria de urgencia. Incluso en algunos países, por ejemplo, en Holanda o en Irlanda, se ha experimentado con SAT muy intensivos, incluso de 24 horas, que en realidad son muy parecidos a los casos de SAT y de atención domiciliaria con internas que tenemos, pero es verdad que también hay servicios públicos que permiten atender durante las 24 horas del día en el domicilio a personas con situaciones complejas de dependencia. Y eso se ha experimentado, aunque no se haya extendido suficientemente, se ha experimentado en algunos países. Y creo que también en esta idea de darle más valor añadido al SAT y no centrar únicamente la atención doméstica y los cuidados personales más básicos, hay dos tendencias que yo creo que son interesantes. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación al domicilio. Hay países que han centrado mucho la atención domiciliaria, sobre todo en casos de altas hospitalarias, etc., en servicios muy intensos y breves en el tiempo, pero muy intensos de programas de rehabilitación, de recapacitación, de fisioterapia, de ese tipo de servicios y los que se intenta que las personas vuelvan a recuperar autonomía, vuelvan a recuperar capacidades funcionales mediante programas muy intensos de rehabilitación. Y eso hace, en países como Dinamarca, donde ese enfoque de la rehabilitación a domicilio mediante el SAT es muy importante. También, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los servicios de integración de la atención a domicilio más sanitaria, con atención a domicilio más social, o los programas, por ejemplo, de visitas domiciliarias, donde hay países donde es obligatorio que, al menos una vez al año, los ayuntamientos, a todas las personas mayores de una edad determinada, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, los ayuntamientos hagan una visita domicilio, una valoración de la situación de todas las personas mayores, entendiendo que esa forma de actuar sí que tiene una capacidad preventiva y eficiente y también muy importante. Bueno, voy terminando con la sexta tendencia que nos ha parecido importante e interesante es la idea de la atención integrada y la gestión de casos, en el sentido de que en muchos países y también hoy tenemos un ejemplo, dos ejemplos, tanto en Castilla, León, como en Guipuzcoa, programas de integración de servicios en el domicilio que lo que permiten es una mejor coordinación de todos los recursos y los servicios que utilizan las personas dependientes que viven en la comunidad. Es verdad que hablábamos antes de prestaciones económicas, por ejemplo, los presupuestos personales del Reino Unido y de Holanda permiten con más facilidad esta compatibilidad en la que puedes acceder mediante una prestación económica a los servicios que necesites ya sean de polología, ya sean de ocio, de cultura, de fisioterapia o de cuidados en el domicilio. Es verdad que la vía de las prestaciones también permite esta idea de integrar apoyos diferentes, pero fundamentalmente más allá de cómo se financia lo que estos programas necesitan son dos elementos fundamentales. Uno es una gestión de casos intensiva que permita que una profesional especializada gestione un paquete amplio y diversificado de apoyos, como digo, en ocasiones mediante presupuestos personales, para un grupo reducido de usuarios. No es la gestión de casos que estamos acostumbrados a ver en los servicios de base municipales, sino una gestión más especializada, más intensiva y eso, además, esa gestión de casos requiere de una disponibilidad o de la disponibilidad de una gama más amplia y diversa de recursos comunitarios y la posibilidad además de que esos recursos comunitarios, que básicamente son los servicios sociales y los de salud, pero pueden ser muchos otros recursos comunitarios, tengan la posibilidad de establecer canales de coordinación de casos eficaces. Entonces, esta idea de los servicios atención integrada y gestión de casos creemos también que permite diversificar, permite enriquecer, permite flexibilizar y también permite una visión, un diseño de los paquetes de atención más personalizada y creemos que hay experiencias suficientes que ponen de manifiesto los efectos, los impactos positivos o beneficiosos de este tipo de programas. Y la última de las tendencias que yo destacaría es verdad que cuando se publiquen algunos de los estudios en los que hemos trabajado pues se explican también algunos más concretos, más puntuales, pero otra gran o la última gran tendencia que yo destacaría es el desarrollo de nuevos marcos de inspección y de evaluación. Yo creo que en gran parte, antes hablábamos del protagonismo de la provisión de servicios por parte de entidades privadas, esa idea de que la administración no es tanto responsable de la provisión directa del servicio sino de la contratación del servicio, lo que ha hecho en muchos países es impulsar el desarrollo de nuevos marcos de evaluación y de inspección de los servicios. En muchos casos lo que se han creado son agencias de evaluación de los cuidados, el caso de Escocia o el caso de Inglaterra o el propio caso de Alemania podían ser modelos muy interesantes en los que se les atribuyen a esas agencias funciones tanto de acreditación como de inspección como de evaluación del conjunto de los servicios sociales. Y es verdad que estas agencias están muy orientadas a la atención residencial. A veces son agencias que tienen competencias tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de los servicios sociales. A veces son agencias que se centran solo en los servicios sociales pero cada vez más y sabiendo que la mirada está inicialmente sobre todo puesta en la atención residencial pero cada vez más son entidades que tanto los estándares de calidad que publican tanto las evaluaciones que realizan tanto los manuales de buenas prácticas que publican etcétera etcétera tienen una mirada cada vez más clara hacia la atención comunitaria y hacia la atención en el domicilio. Creo que estamos en general quienes están en la intervención los sabrán mejor pero estamos en un marco en el que la inspección de los servicios de atención domiciliaria pues es muy está muy poco desarrollada y los que la evaluación del impacto del impacto que la atención a domicilio tiene sobre la calidad de vida de las personas está también muy poco desarrollada en todo caso como mucho es la información que los ayuntamientos que contratan tienen sobre las horas sobre los servicios que se prestan pero creo que estamos muy lejos primero de evaluar la calidad de los servicios y segundo de determinar también claramente cómo tienen que ser los servicios prestados y estos nuevos marcos de inspección y de evaluación están también contribuyendo a ese desarrollo mayor de la evaluación en el ámbito de atención domiciliaria creo que además es importante también decir que estas agencias tanto lo residencial como lo domiciliario están promoviendo un cambio en el enfoque de la evaluación una evaluación que está menos interesada en la comprobación exante del cumplimiento de unos requisitos legales y mucho más orientada a evaluar el impacto de la intervención desde la perspectiva de la calidad de vida hasta qué punto tanto en lo residencial como en lo domiciliario los servicios que se reciben están digamos tienen un impacto positivo en el bienestar de las personas yo creo que hay avances muy interesantes por ejemplo en Alemania hay también modelos de calidad tipo FQM especialmente diseñados para la intervención en el domicilio creo que hay en el ámbito de la evaluación y en el ámbito también de la inspección hay avances y tendencias que son muy interesantes de tener y un poco bueno las grandes tendencias que nosotros hemos visto probablemente habría algunas otras de las que podríamos hablar pero tampoco nos parecen tan relevantes y no tenemos tiempo de hablar de todas yo creo que esas siete tendencias sí que ayudan a entender un poco algunos de los cambios que se están dando y algunas innovaciones que se están dando en la atención anterior sí que es verdad también que el análisis de cómo se organizan los servicios de atención domiciliaria en Europa nos lleva también algunos elementos sobre los que habría que reflexionar no tanto nuestro papel o nuestro interés en esta ponencia no es tanto el de plantear recomendaciones ni de plantear posibilidades pero sí si quisiéramos realmente como se ha planteado algún territorio incluso en Euskadi elaborar una estrategia de mejora de los cuidados en el domicilio pues yo me gustaría terminar planteando cuáles son las cuestiones clave los nudos que tendríamos que tener en cuenta el primero tiene que ver con la arquitectura territorial y la arquitectura competencial y concretamente con el papel de los ayuntamientos yo aquí sí que diría dos cosas al analizar los modelos de atención domiciliaria en Europa vemos dos dos modelos muy diferentes el modelo alemán o francés y Jean-Jacques igual me corregirá después pero el modelo alemán y francés el papel de los ayuntamientos es muy pequeño y el papel fundamental viene de las regiones de los departamentos incluso de los gobiernos centrales y en la provisión de servicios a la dependencia incluso de atención domiciliaria el papel de los municipios como tal es no sé si residual pero sí secundario y hay otros modelos los modelos británicos los modelos nórdicos donde el papel de los ayuntamientos es muy importante lo que pasa es que los ayuntamientos en el Reino Unido o en Dinamarca o en Suecia son muchísimo más alantes y cuando hablamos de un ayuntamiento en el Reino Unido prácticamente estamos hablando de lo que aquí es una diputación foral entonces ¿cuál es el papel que unos ayuntamientos de dos mil cinco mil diez mil 20 mil habitantes pueden ofrecer en el apoyo a las personas en su domicilio? pues cada comunidad autónoma Euskadi tiene su marco competencial Cataluña el suyo Castilla y León el suyo el país francés tiene el suyo también cada uno con sus peculiaridades pero reflexionar sobre la arquitectura territorial y competencial para los apoyos en el domicilio creo que es una primera cuestión esencial la segunda tiene que ver con las fórmulas de acceso o lo hacemos mediante prestaciones económicas lo hacemos mediante servicios de atención directa contratados por los ayuntamientos hacemos una mezcla de ambos pero creo que las lógicas que hay detrás el propio desarrollo de la PEAP en Quipuzcoa creo que nos debería decir mucho sobre la demanda de las familias y sobre hasta qué punto frente a una atención domiciliaria relativamente rígida que es la que pueden ofrecer las administraciones hasta qué punto la contratación de personas cuidadoras por las propias familias lo que deberíamos reflexionar es en qué casos para qué tipo de usuarios y en qué circunstancias las prestaciones económicas funcionan mejor que los elecciones digamos provistos o directamente por la administración y en qué casos pues es mejor mantener el modelo actual otra cuestión fundamental para debatir es esto de la libre elección si funciona si es importante a quién le beneficia poder elegir en qué casos funciona bien y en qué casos la gente no quiere elegir o no puede elegir sino lo que quiere es que la administración le dé un servicio de suficiente calidad y esta idea de la competencia entre proveedores pues si realmente funciona y cuándo cómo y para qué funciona entonces yo creo que son cuestiones sobre las que habría que pensar una cuarta cuestión que a mí me parece importante es cómo se construye una oferta de entidades proveedoras determinada con entidades más pequeñas más próximas más enraizadas en el territorio que trabajen de una manera determinada si las administraciones tienen posibilidades de ir construir una oferta de entidades proveedoras o las administraciones tienen que contentarse con la oferta y con las empresas que han llegado a ese territorio y qué criterios de contratación qué criterios de contratación pueden aplicar las administraciones creo que también otro debate que en España no se dio y que se debería dar es qué opciones tenemos que dar a las personas a las familias para contratar o para reunir a las personas cuidadoras informales el modelo francés por ejemplo permite en ciertos casos también una prestación para personas cuidadoras informales pero solo en algunos casos el modelo alemán también lo permite la PCEF es un caso claro en el que si se plantean prestaciones para cuidadores informales muchas veces es a costa de que no existan cuidados profesionales y ese debate no es un debate sobre el SAT pero sí es un debate sobre el apoyo en el domicilio otra cuestión y para ir terminando es la cuestión de la diferenciación entre atención doméstica y cuidados personales para qué y para quién debe ser un SAT público un SAT público debe ser para responder a las necesidades de atención doméstica de limpieza de compras de planchado etcétera etcétera de las personas mayores con dependencia o debe ser preferentemente para cuidados personales de personas con ciertos niveles de dependencia otro tema a debatir y sobre el que hay que reflexionar esa idea de la diversificación de los apoyos en el domicilio y de la flexibilidad en los paquetes de atención que son las propias familias en las que hoy tienen que hacer los paquetes a medida compatibilizar y conjugar servicios muy diferentes y hasta qué punto podemos hacer que los propios servicios y la propia configuración de los servicios permitan apoyos mucho más flexibles y mucho más cambiantes en el tiempo y que no estén tan ceñidos a una cartera muy específica de servicios otra cuestión que también no sé si podemos identificar grandes tendencias o grandes innovaciones más allá de esta idea de la territorialización pero es la cualificación el empoderamiento el desarrollo de nuevos perfiles profesionales cada vez más los pliegos de contratación de la atención domiciliaria en muchas ciudades en muchos municipios empiezan a recoger perfiles nuevos y papeles nuevos para los perfiles que ya existen para las coordinadoras del servicio etcétera entonces no hemos podido reflexionar mucho sobre esto porque tampoco hemos visto muchísimas grandes innovaciones pero creo que el contenido de las funciones y la organización de las funciones de las profesionales es esencial eso tiene que ver con las condiciones laborales con los costes unitarios cuánto vale una obra de SAT y cómo se establece el coste unitario de una obra de SAT y cómo se financia por ejemplo en Alemania no vamos a entrar en esas cuestiones pero en Alemania se financia mediante una cotización específica mediante un seguro en Francia también existe una cotización entonces cómo podemos hacer que los costes unitarios tengan sentido tengan sentido y permitan unas coberturas y unas intensidades suficientes y al mismo tiempo garanticen unas condiciones laborales adecuadas también creo que hay que reflexionar sobre el copago del SAT una experiencia de la que no hemos hablado es los cuidados personales gratuitos en Escocia por ejemplo en Escocia lo que son los cuidados personales son gratis no se pagan sin que existe una asociación de dependencia y únicamente se paga tanto en domicilio como en residencia y según por los servicios de atención doméstica o de alojamiento o de manutención y también creo que un debate muy importante en realidad al copago del SAT es hasta qué punto la renta o el patrimonio de las personas usuarias se tiene que tener en cuenta para determinar el copago del SAT no hemos hablado y es una cuestión importante ya termino sobre el impacto de la digitalización y de las nuevas tecnologías en la prestación de los apoyos en el domicilio habría que ver si esa promesa de la digitalización se está se está materializando en cambios sin innovaciones concretas es verdad que hay muchas entidades por ejemplo el Euskadi SSI están trabajando mucho en el desarrollo de nuevas formas de gestión del SAT y de apoyos en el domicilio que están basados en las nuevas tecnologías y creo que la última cuestión que me parece esencial tener en cuenta para mejorar en general los servicios que no está quizá en la mano de los ayuntamientos pero si de otras entidades es cómo inspeccionar los servicios en los domicilios cómo garantizar la calidad de la atención y la calidad de las condiciones laborales en los servicios de atención y la atención y cómo desarrollar nuevas formas y nuevas herramientas de evaluación y de inspección y bueno pues estas son las tendencias que nosotros hemos detectado probablemente haya más y solamente nos hemos centrado en las que a nosotros nos han parecido más interesantes pero si creemos que son las grandes tendencias que es necesario tener en cuenta creo que todas ellas son necesarios tenerlas en cuenta probablemente haya otras en las que nosotros no hemos entrado no hemos sabido identificar pero si nos parece que este pequeño repaso pues permite la idea era permite contextualizar algunas de las experiencias que ahora desde desde Barcelona desde Castilla y León desde Iparrade desde Matía o desde el Ayuntamiento de Vitoria nos van a explicar nada más Es que recasco Es que recasco Joseba nos han transmitido un par de cuestiones para ti por un lado los estudios informes que se han hecho tanto por el Ayuntamiento de Vitoria como en Barcelona nos preguntan a ver si sabes cuándo van a estar disponibles o si van a poder hacerse van a poder acceder a ellos aunque sea una versión más presumida Yo creo que sí por lo menos el que sí se casi considera que es el de el de Barcelona sí se publicará en breve y es verdad que tiene algunos análisis más detallados también de algunas de algunas experiencias pues alguno de ellos al menos sí se sí se publicará en breve Y la segunda cuestión ya es de matrícula de honor diría es con relación a este último aspecto de comentada sobre la creación de sistemas de inspección y evaluación saber si podemos hablar no ya tanto de evidencia que sería más difícil pero si se intuye qué tipo de fórmulas de gestión sobre todo en esos temas más delicados que comentabas como la implicación de proveedores privados o la libre elección a ver si se podría dar alguna pista sobre qué sistemas parece que están dando mejores resultados en términos de calidad de la atención Es verdad que hay bastante evaluación de por ejemplo del papel de las prestaciones económicas y del papel de la intervención de proveedores privados entonces yo creo que a quien le interese este tema se ha publicado bastante se ha publicado mucho también es un poco llamativo se ha publicado mucho en el Reino Unido y en los países nórdicos y yo he encontrado mucho menos evaluaciones investigaciones por ejemplo en Alemania o en Francia Alemania-Francia donde son dos países donde el modelo es mediante prestación económica y yo no he encontrado ni mucha evaluación ni mucha contestación sí que es verdad que cuando analizas este cambio que la gente acceda mediante prestaciones y mediante muchas veces proveedores privados en el Reino Unido ha tenido mucha contestación por parte sobre todo creo yo que se puede decir de la investigación académica y en el Reino Unido Suecia Dinamarca etcétera también yo lo que sí me parece hay una además una investigadora que es británica pero que trabaja en Barcelona que es Vanessa David que ha analizado estas cuestiones y yo creo que lo que ella plantea es que que en muchos casos en muchos casos lo que depende en la clave está en quién y cómo a qué tipo de personas se le ofrecen este tipo de presupuestos individuales por ejemplo este tipo de idea de que te doy un dinero y tú compra los servicios en el mercado lo primero es que no funciona igual para todos los tipos personas con discapacidad personas mayores personas con más apoyo personas con más red o con menos red que no se trata de prestaciones para todos o servicios públicos para todos sino que habría que ver a cada tipo de persona y sobre todo fundamentalmente de su capacidad de negociar y de comprar en el mercado y la capacidad de su red de apoyo qué capacidad le da para que con un dinero pueda manejarse en el mercado porque hay personas que pueden tener muchísima capacidad pero otras muy poca y relacionado con eso los servicios de apoyo que se les dan a esas personas yo creo que por ejemplo la referencia clara es el ámbito de la discapacidad las personas con discapacidad física siempre han reclamado que no se les presten servicios directos sino que se les den prestaciones económicas y que la vida independiente consiste en una prestación económica que ellos puedan manejar pero al mismo tiempo también han sido capaces de crear oficinas de vida independiente donde se les presta un asesoramiento un apoyo desde la elección hasta la contratación hasta la evaluación hasta todos los aspectos si se piensa bien en qué en qué qué estructura se necesita para que esos modelos de libre elección funcionen en algunas evaluaciones nórdicas lo que sí han creo que se puede resumir diciendo que donde no ha tenido efectos positivos es en las condiciones laborales del personal también es verdad que pues probablemente eso está muy marcado por las condiciones laborales del personal en un país como Dinamarca que cuando intervienen las entidades privadas hay obviamente un cambio en las condiciones laborales del personal pero no creo yo al menos no he encontrado estudios que claramente digan que la calidad de la atención se ha deteriorado en incluso los países nórdicos como consecuencia de la introducción de más competencia entre proveedores pero bueno es verdad que hay muchos estudios no todos avanzan en las mismas líneas es difícil resumir la evidencia que puede haber respecto a eso pero yo sí me centraría en lo que decía Vanessa que es que cuando la gente se le ordena apoyos suficientes la posibilidad de elegir la posibilidad de ser tú quien determina el paquete de cuidados pues tiene frente a la rigidez y la inflexibilidad de los modelos actuales tiene sus ventajas nos plantean una nueva pregunta si tienes en mente o podrías mencionar buenas prácticas en la integración de los servicios sociales y sanitarios en el domicilio como es ahora que es no sé igual si le quieres dar una vuelta o igual esta persona no sé si tiene respuesta ya o lo dejamos para el final yo voy a hacer pasapalabra y creo que quizá tanto Jean-Jacques que conoce los servicios de ese tipo que existen en Francia y en Iparralde como Marta que también Cataluña es un lugar una comunidad donde la integración sociosanitaria ha avanzado creo que más que en Euskadi o que en Castilla y León aunque quizá me equivoque pero creo que quizá los ponentes que van a intervenir ahora nos puedan dar algún en sus ponencias y en sus turnos algún apunte sobre esta cuestión de la integración sociosanitaria